Cuando hay algo verdaderamente sucio y triste, el que ha hecho la maldad muchas veces no aparece. Os cuento. La asociación PP Peludos de Jerez de la Frontera denunció la brutal agresión sufrida por un perro de unos 7 meses abandonado en la localidad. El animal ha sido atacado con ácido y a consecuencia de la agresión ha perdido un ojo y le cuesta moverse. ¡Qué bonito! Esto me recuerda a un caso de cuando yo acababa de entrar aquí, Falconetti. Sí. Que tú le llamabas Falconetti y le habían quemado la cara con ácido también. Tenía mil cosas en la cara. El animal ha sido bautizado, la perrita ha sido bautizada como Mireya y fue localizada en un árbol atada con múltiples heridas y un ojo dañado. Mireya tiene la cara destrozada, ha perdido un ojo y muy probablemente perderá el otro. Las heridas drenan pus, necrosadas, el animal estaba desnutrido y el pelo se le cae a manojos. Bueno, pues las asociaciones intervinientes que ahora vamos a hablar con ellas están con una campaña de recogida de fondos para los gastos porque evidentemente el animal tiene que ir al veterinario. Es un animal achicharrado, maltratado. No sabe andar, no se tumba porque parece que alguien la tuvo atada con una cuerda muy corta durante mucho tiempo. ¡Qué bonito, ¿no? La perra pesa solo ocho kilos, ahora mismo está comiendo paté de latitas, pues para que no le duela al masticar y está tomando pues la medicación oportuna para sus problemas de piel, para los ojos, para el dolor. Y también decir que tiene quemaditas las patas delanteras. Esto sí que es denunciable, no. Esto es para que el individuo barra individuo a barra individuos X que hayan realizado esto tendrían que estar en la cárcel. Desde luego si el sistema penal en este país fuera un poquito más duro, durito. Tenemos con nosotros a dos personas, Fátima González, que es presidenta de la Protectora No Me Abandones de Jerez, y a Nélida Valenzuela, voluntaria de Pepe Ludos de Jerez. Fátima, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Nélida. Una alegría hoy. Nélida, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Tenéis la voz muy parecida, me van a ser jodidos distinguidos, ¿eh? El acento. No, no, pero además tenéis ahí un tonillo grave, monico, de mujer, de mujer que ha chillado y que ha gritado. Y a lo mejor que se ha fumado un trusca también de vez en cuando. Bueno, con lo que está pasando no hay más remedio que chillar, aunque me ha gustado mucho ese comentario de es mejor estar al lado de lo bueno que en contra de lo malo, ¿no? Pero es que a veces es muy difícil. Ya, cariño, pero a las dos. Lo primero que quiero deciros, yo lo digo de corazón, y creo que ya nos vamos conociendo, aunque no nos miramos a la cara, es daros las gracias. O sea, yo creo que me sería muy difícil estar ayudando a este animalito, a Mireia, sin estar todo el día queriendo matar a alguien, ¿sabes? Ese mérito lo tienen más Nélida y Jessica, que son las de Pepe Peludo, que son las que van a verla y las que te mandan los audios llorando porque es durísimo verla en directo. Nosotros estamos apoyando todo lo que ellas hacen, tanto por ellas como porque esto la sociedad tiene que concienciarse, tiene que saberlo y no puede quedar solamente a nivel de protectora, sino que esto tiene que llegar a todo el mundo. Pero el sufrimiento más lo tienen ellas. De todas formas, quizás me gustaría puntualizar que quizás lo que más nos hace sufrir es el verla, las ganas de luchar que tiene, lo cariñosa que es después de lo que le ha pasado, cómo mueve el rabito cuando se le hace una caricia, cómo agradece cualquier cuidado después de la atrocidad que le ha pasado a esta perra. Eso quizás ya es muy duro de ver. Es que, no sé, yo personalmente, que hemos tenido que ver tantas cosas, Fátima, Nélida, hemos tenido que ver tantas cosas a lo largo de tantos años. Hemos tenido que ver tanta maldad humana, porque es que, de verdad, hay que ser mala persona. Ya no es insultar por insultar, hijo de tal, es que hay que ser tan excremento, putrefacto, para desahogar tu mierda, echándole ácido en la cara a un ser vivo que no te va a hacer nada malo, por el puro placer de hacer daño. Y además, es como nos dijo el veterinario, que no es salpicadura ni nada fortuito. No, 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 que coño, esto es un chorro, chorro. Si no ha sido agarrado y vertido sobre ella. Hombre, perdóname, eso es indudable. O sea, cuando tú echas a chorro, o sea, o echas un vaso, por entendernos, y es que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, coño, y es que esto hay que decirlo. O sea, que es maldad en estado puro. Es que no es, a ver, que todo es maldad, porque tú le tiras un vaso de ácido a la cara a un perro y es maldad. Pero agarrarle para que fluya, empape y haga el destrozo que tiene el animal en la cara, hay que ser un psicópata. Yo creo que esa es la palabra, Carlos, psicópata. No puede ser una persona normal, seguro que no. Oye, por favor, es que, vamos, no sé. Yo lo que tengo en la cabeza siempre es, alguien conoce a este individuo, individuo, aseguro. Alguien sabe lo que ha hecho. Ojalá. ¿Sabes qué pasa? Pero si es que esta gente lo cuentan. Encima lo cuentan como algo súper guay. Y vacilan y dicen, le he quemado la cara a un perro. Pero es que encima lo cuentan. Lo que tardará es en aparecer a quien se lo haya dicho. Pero desgraciadamente, Carlos, aquí y hoy en la concentración que hemos tenido en Jerez de la Frontera, con un apoyo alucinante de toda la sociedad, que ha sido fantástico. Qué bonito. El problema es que incluso ofreciendo, que se están ofreciendo 1.500 euros de recompensa, no hay ni una sola pista. Y lo peor, ¿sabes qué es? Bueno, lo peor no lo sé, ya no sé qué es peor. Pero lo que a mí me parte el corazón es que esta perra estuvo muchas horas amarrada a un árbol y le pusieron incluso una camita y agua. No lo puedo entender. No puedo entender que se mire para otro lado, le pongas una camita, le pongas agua, en vez de llevarla a un veterinario, llamar a una protectora y que no estuviera 7 horas sufriendo. Pero vamos a ver, chicas, es que somos tan variables en la sociedad, o sea, están las personas. Yo siempre digo las cosas estas de la curva de Gauss, o sea, una curva de Gauss matemáticamente, que yo soy un inútil, pero coño, es que define perfectamente. A un lado está el extremo de la gente que hipercuida, ¿vale? Fantástico. Al otro lado está la gente que maltrata, puñetea y hace aberraciones. Y la gran mayoría está en el medio. Pero es que en esa gran mayoría que está en el medio hay mucha gente que considera que ayudar a ese animal es ponerle la camita y llevarle agua. Exacto. Pero yo creo que también hay mucha gente que dice, es que yo no puedo meterme en este lío, porque no soy capaz de abastecer este lío. A mí me gustaría pensar que es falta de información y que quizás desde las protectoras tendríamos que decir la cazoística que hay que hacer cuando haya estos casos, porque no quiero pensar que de verdad la gente no quisiera ayudarla. No, no, yo no creo que no quiera ayudar la gente. O sea, vamos a ver, hay gente que no querrá ayudar. Volvemos a lo mismo, es que generalizar es imposible. Pero lo que estoy convencido es que hay más, estoy absolutamente convencido, de que hay más gente que ayuda que gente que no ayuda. Lo que pasa es que, bueno, te puedes encontrar ese animal en unas circunstancias. Yo también te os digo una cosa, ¿eh? Hay que tener mucho estómago, mucha experiencia y mucho arrojo para enfrentarse a un caso como el de este perro, ¿eh, bonitas? ¿Vale? O sea, lo primero es, desde luego, haber llamado a la policía y decir, ¿usted se cree que esto es normal? ¿A la alcalde o alcaldesa del pueblo, ¿usted se cree que esto es normal? ¿Usted se cree que no tenemos que hacer todo lo posible para encontrar a la persona que ha hecho esto? Que es una persona que no tiene que estar en la sociedad. ¿Verdad? Se está haciendo, afortunadamente, la policía se está volcando. Lo sé, bonitas, pero si lo que quiero decir es en todos los casos, en la generalidad, lo que hay que hacer es llamar a quién es el responsable. O sea, que nosotros tenemos que ser ayudadores, ayudadores, pero si verdaderamente la policía, los ayuntamientos, la ley, no entra a saco con esto, es que no vamos a hacer nada. Pero eso es lo que a mí me gustaría, Carlos, destacar, ¿sabes? Porque sí que creo que es importante destacar cómo desde el Ayuntamiento de Jerez y desde la Delegación de Bienestar Animal, que la lleva Rubén Pérez, se están volcando, pero absolutamente, en todo. En la policía, que está en la mesa de Bienestar Animal con nosotros, en la denuncia que os acompañó, ¿verdad, Nelly? Os acompañó el delegado a ponerla. Está absolutamente volcado. Y eso creo que es una parte y un paso muy importante que se haga. Fundamental, fundamental. Vamos a ver, y lo sabéis vosotras, cada vez que un ayuntamiento, cada vez que un ayuntamiento se pone de parte de los animales, que es que lo tienen que hacer por obligación, pero como no lo hacen, es que hay que agradecerlo cuando se ponen de parte de los animales. Y además, no solamente eso, sino que hoy a la manifestación han acudido el resto de partidos y sin colores y sin nada, sino apoyar el tema. Y a mí eso me ha parecido que es un avance. No, no, pero si eso es lo deseable. Eso es lo deseable totalmente, porque... Mira, yo es que ya se me quitan la gana de hablar con políticos, con políticas, ¿sabes? Porque es que me pone mala leche. Pero con todos los políticos que he hablado durante toda mi vida, el tema de los animales lo consideran como algo transversal. O sea, que no tendrían que tener la más mínima discusión entre ellos. La más mínima, ¿eh? La más mínima. O sea, seas de un partido, de otro, de al lado, de al lado... Da igual. El tema del bienestar animal tiene que estar por encima de todo. Por encima de todo. Igual que la educación, la sanidad... Hay cosas que no tienen que tener discusiones entre partidos. Totalmente de acuerdo. Y ya está. Pero así se ha visto, como dice Nelly hoy en Jerez, ¿no? No había un solo símbolo de ninguno de los partidos que estaban allí, que había varios, de asociaciones de vecinos. Ha sido de verdad muy emocionante ver la implicación y como todo el mundo estaba nada más que por el bienestar animal y contra el maltrato animal. Eso ha sido bonito. Cuando estuvimos en Almería nos reunimos con todos los políticos... Totalmente, tío. ...de toda la facción y estábamos todos dándonos la mano allí diciendo qué día más bonito. Qué día más bonito, claro. Haciendo algo por los animales y todos juntos. Por la adopción de animales, por la concienciación de la gente. Es que es no ir con los tiempos. Si hubiera un político que se decide no ir a esa manifestación, queda fatal. De todas formas es eso, que está muy bien, que igual que es de acción noticia por un acto tan aberrante, que también sea noticia para que se vea que detrás hay mucha gente que está luchando por que estas cosas no pasen más. Pero escucha que eso, a ver, la gente lo tiene claro. O sea, la protección animal en toda España está funcionando dentro de lo que se puede y lo que se nos permite. Yo creo que la llegada de la ley de bienestar animal, que la gente todavía no empieza a pensar, no, es que ya no hay circos con animales, ya no sé qué. A ver, relajémonos, que sí. Que hay otro paso más, que la ley de bienestar animal ha dado otro paso más, pero todavía no empieza a ser efectiva, que esto también le quede claro a la gente. Totalmente. Pero por fin, por fin, y es que también tengo que tener miedo para decir algunas cosas, macho, porque estoy harto de que me califiquen de un partido o de otro, que yo no soy de ningún puñetero partido, que me la traen al pairo. Pero lo que sí que es cierto es que a lo largo de la historia, de la democracia, el único momento en el que verdaderamente sale una ley de bienestar y protección animal es ahora y gracias al sector del partido Podemos, que está en el gobierno. Y por la red nos están preguntando que qué nos parece la diferenciación entre perros de caza y de trabajo, que no tienen los mismos derechos, a partir de ahora no van a tener los mismos derechos. Sí van a tener los mismos derechos. Pero los cazadores... Teóricamente. Mi Podenka dice que no está de acuerdo con esto. El mío tampoco, el mío tampoco. A ver, que hable la Podenka. ¿Te has tenido que hacer un curso tú para tenerlo o no? Que hable la Podenka. No, mi Podenka dice que no está de acuerdo para nada, que a ella lo que más le gusta es la cama y el cazo. Y el cazo de cazo. Pero escuchadme una cosa, el tema de la caza todavía no está solucionado, o sea, todavía falta que el ministerio, el mapama de las narices y el ministro en cuestión, pues ponga más zancadillas o no. O sea, todavía quedan unos cuantos días de cositas, ¿eh? Todavía no está nada solucionado. Pero, Carlos, mira, yo voy a hacer, para que no te ataquen a ti, yo voy a hacer un poquito más pepito brillo, ¿vale? No, pero si a mí ya me da igual. Tengo tantos puñales en la espalda que ya solo me entran agujas. Es que, ¿sabes qué pasa? Que si esta ley, que puede ser estupenda, después no se ponen los recursos y los medios para llevarla a cabo, pues es papel mojado, Carlos. Porque ahora mismo la ley actual que hay tampoco permitiría muchas de las situaciones que yo veo casi a diario. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, no se lleva ningún control de lo que pasa. Entonces, si esta tan maravillosa tampoco tiene recursos ni medios para ese control, pues estamos hablando de nada y menos. Tristemente, estamos absolutamente de acuerdo. Si lo que pasa, yo creo que todos los que estamos más o menos de una u otra forma en el interés por la protección animal, yo creo que cada vez estamos llegando a un acuerdo más global. O sea, podemos decir, bueno, pues a mí me gustaría que los perros, cuando se entregaran en adopción, llevaran un bolsito rojo con una serie de cosas para que aprendieran los propietarios. Nos diferenciamos en chorradas. En chorradas. Pero lo importante, yo creo que ya estamos de acuerdo desde hace muchos años. Totalmente. Lo que pasa, y tienes toda la razón, y yo se lo dije a Sergio, se lo he dicho a todos, se lo he dicho a todos, y digo, si las legislaciones están muy bien, pero luego hay que dotarlas. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, si no hay más policía, si no hay policía especializada, si no hay gente que pueda acudir, si no nos dan prerrogativas a los veterinarios para que también podamos denunciar y que acude inmediatamente la policía. Hay muchas cosas que avanzar. Y quizás también un medio, opino yo, que es darle un poco más de visibilidad y de fuerza a las protectoras. Que son al final las que están concienciando a la sociedad, las que están rescatando y las que día a día están luchando, porque esto sale adelante. Dejándonos la piel y la vida. Yo creo que vosotras lo tenéis claro, aunque no nos conozcamos de habernos tomado caña ni habernos abrazado por los soportales de alguna ciudad, pero yo creo que nos conocemos suficiente. Y desde luego, aquí tenéis la ventana abierta. Yo llevo años escuchándote, Carlos, y también nos ayudaste con dos casos, entre otros el de Aisha, no sé si te acuerdas, pero ya estamos con ellos. No me acuerdo ni de mi segundo apellido, imagínate tú. Sí, pues hace muy poco estuviste hablando con nuestra abogada. Aisha es una PPP a la que su adoptante, que era antiguo voluntario, durmió porque le dio la gana. Ah, sí, sí. Pero eso fue en Cádiz. En Cádiz. De mi protectora. Aisha era de mi protectora. Somos los que tenemos todavía las denuncias, ahora estamos con el recurso, porque nos lo han desestimado, en fin. Todas las cosas que pasan. Si yo te contara o contase, que hoy no voy a contar nada. Es que tengo... Ya, ya, ya. Ah, ¿lo sabe? Vale, pues entonces que lo sepa ella ya es suficiente. Es que hay tanta mierda que hay muchas veces que callarse, macho. Pero bueno, yo me voy a quedar... Yo soy muy positiva, ¿sabes? Y me voy a quedar con la ilusión que tengo con lo que he visto hoy. Me voy a quedar con que Nélida lo contara mejor, con que Mireia está comiendo ya por su cuenta, ¿verdad? Nélida cuenta lo que yo. Es increíble la fortaleza, que es una guerrera. Ese vídeo, ¿eh? Es increíble. Es que me duele tanto, me duele tanto. Y me pongo de tan mala leche. O sea, yo lo que pasa es que tengo que intentar controlar todavía que no me salga el monstruo verde cuando me cabreo, ¿sabéis? Pero es que no puedo, es que no puedo. Y es que cuando vemos todos los días yo en la clínica, o sea, os podéis imaginar lo que entra por la fundación. Os lo podéis imaginar vosotras que sabéis de qué va esto. Y es un día, y otro día, y un trozo por un lado de carne, y otro por el otro, y el ojo que se lo han sacado y que no... Pero, ¿de qué carajo estamos hablando en este país, tío? Así es. ¿De qué carajos estamos hablando? Es que hay un caso detrás de otro. Y yo también, ¿verdad? Intento hacerlo más positiva y siempre... Pero hay muchas veces que... Es que duele mucho, vamos. Es que sí duele. Yo te digo, nosotros hemos llorado, en la proyectora hemos llorado. Pero escúchame, yo sí conozco a la perrilla y la veo delante, es que me agarro a ella, me agarro a ella y me tenéis que poner suero porque me deshago en lágrimas. O sea, pero es que me parece, de tal injusticia y tal aberración que un ser vivo, que no es malo, que no tiene ninguna maldad original, ¿se le puede hacer eso? Es que me parece... Y ya te digo que la respuesta de ella, la dulzura que tiene, el agradecimiento te hace que llores más porque dices... Todavía sí. Que carajo. Carlos, podríamos aprovechar aquí también para decir que Mireia, por lo que estamos viendo, va a salir adelante y se va a merecer un hogar en condiciones. Espero que no le falte un hogar. Hombre, nos vamos a ocupar de que tenga la mejor casa, la mejor vida, que se olvide de todo lo que le ha pasado. Sabéis perfectamente que, afortunadamente, el ser humano es tan raro, porque somos raros de cojones, que estos casos, los más graves, son los que siempre tienen una adopción fácil y sencilla. Sí, eso estaba yo hablando ahí con mis voluntarios, sí. Que seguro me le salen muchas casitas buenas. Sí, o sea, porque es que este animal es para tenerlo en casa y darle amor hasta que le salte por las orejas el amor. El amor. Y ella lo va a compensar con más amor todavía, porque es agradecimiento puro. No se puede explicar. De hecho, nos están preguntando cómo pueden ayudar a Mireia económicamente, o por dónde pueden hacer para llevar un aporte para ella. Nelly, eso ya tú. Nelly. Si quieren, en las redes sociales de La Protectora, que es Pepe Peludo Jerez, ahí está toda la información diaria de la evolución de la perra e incluso las formas de ayudar y aportar. Genial. O sea, Partido Popular Peludos Jerez, ¿no? No, es Pepe. Es coña, hombre, por Dios, Nelly. No, sí, sí. Pero quería decir que las siglas, lo del PPP, es porque nosotros, en la mayoría de rescate, se hace sobre perros potencialmente peligrosos, que ahora mismo para nosotros es una raza que es muy vulnerable, que está muy estigmatizada, y que, sin embargo, necesita muchísima ayuda. Entonces, por eso, las tres P iniciales de La Protectora, Pepe Peludo Jerez. Tiene que tener pelo. Si es un perro del Perú desnudo, no lo aceptan allí, dice este no. Nelly dice no, este no. Un gato es finge tampoco. Oye, chicas, para mí es un honor poder hablar con personas implicadas como vosotros. Y, por favor, el programa es vuestro. O sea, el programa es vuestro. Si tenéis que decir lo que os dé la gana, tenéis el teléfono de Bea. O sea, hacer lo que os dé la gana. Y, además, te tengo que decir, Carlos, que en cuanto le escribía a Bea, que contacté con ella, de momento se volcó interesadísima. Vamos, soy estudiante ahí. Pero, hija, pero cómo no. O sea, si yo lo que me fastidia es no poder tener más capacidad para hacer algo más, tío. A mí, Carlos, sí me gustaría aprovechar el micrófono abierto para pedir la colaboración. Y que, por favor, si alguien sabe algo o tiene alguna pista, que contacte con la protectora o con la policía, que la denuncia es totalmente anónima, pero no podemos dejar pasar casos como este en nuestra ciudad y no se puede volver a repetir algo así. Y si hay alguien capaz de hacer eso, tiene que ser castigado. Porque es que tiene que dar ejemplo y que no vuelva a pasar una cosa así. Porque Mireia no llevaba chip, ¿no? Mireia no llevaba chip. No. Y se sabía de dónde viene. Ni conoce un dueño anterior. Nadie la conoce. Nadie. Nadie sabe nada. Pero alguien tiene que saber algo. Y es una cosa que sí está bien que se diga. Dios quiera que se encuentre al HDP. Dios quiera que se encuentre. Pero también os digo una cosa y creo que estaremos bastante de acuerdo. Aún con la salvajada que ha hecho, si se encuentra a quien lo ha hecho, poquito le va a caer. Sí, bueno, yo lo sabía. Pareja de dos, poquito le va a caer. Para lo que le tendría que caer a una persona que le quema la cara a un ser vivo, poquito, poquito. Si fuera la justicia nuestra, por nuestra mano sería de otra manera, pero no nos la podemos tomar. No, no podemos, pero bueno. Pero lo que es importante es lo que ha dicho Nélida, que es que si la gente tiene miedo, que es que la denuncia es anónima. Exacto, exacto. Que para eso están las entidades de protección o que nos manden aquí y lo pasamos. Sí, hay mil formas para que no tengas que dar la cara. Y que tienen que pensar también que una persona capaz de hacer esto hasta dónde puede llegar. O sea que tapar un tema así no es bueno. Fátima, Nélida, que os tengo que dejar bonitas mías. Escuchadme una cosa, insisto, puerta abierta, ventana abierta, lo que os dé la gana, ¿vale? Sí, muchísimas gracias por la visibilidad. Un abrazo muy fuerte. A ver si nos encontramos y nos achuchamos un poco. Ojalá, me encantaría, Carlos. Besos muy grandes para las dos y para toda la gente que está colaborando. Por favor, mandadles un abrazo muy grande y aquí estamos, de verdad. Venga, muchas gracias, hasta luego. Adiós, bonicas. Qué orgullo, bonitas, de verdad. ¡Ay, Dios! Sí, el amor está por ahí dando vueltas, sí, sí, sí. Lo malo es que hay algunos que no saben ni lo que es el amor, ni la decencia, ni la humanidad, ni la ética, ni la moral, ni nada por el estilo. Echarle ácido a un animal, a un ser vivo, en la cara, con el sano fin de jorobarle la vida, simple y llanamente, dice mucho del lugar en el que tendría que residir el capullo barra capulla que ha hecho tal barbaridad. Love is all around. Wet, wet, y por si se os olvida, wet. Escúchanos en directo los sábados desde las 3 de la tarde y los domingos desde las 2 y media en Onda Cero y Melodía FM. Siempre que quieras en la web, en la app de Onda Cero y en las plataformas de podcast iVoox, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube Mascotu.